Bueno, por órdenes de una jueza del Tribunal de Primera Instancia en el pueblo de Guayama, hoy se supone que la escuela Pedro Soto Rivera en Salinas culmine el paro y abra sus portones. Desde el plantel tenemos precisamente a Mónica Candelaria, que nos amplía. Mónica, cuéntanos. Así es, saludos, Normando, y a los amigos televidentes. Desde el pasado 26 de abril, padres y miembros de esta comunidad mantienen cerrada lo que es el acceso a este plantel escolar. Me refiero a la escuela elemental Pedro Soto Rivera. Y observen de qué manera han creado un tipo de barricada improvisada en esta entrada principal de este plantel escolar con pedazos de zinc, así también como maderas, candados, cadenas. Esto ante su oposición a lo que es el posible cierre de esta escuela como parte del plan de reestructuración del Departamento de Educación de Puerto Rico. Cabe destacar que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha entablado una demanda en el Tribunal de Primera Instancia en la Sala de Guayama. El tribunal falló a favor del Departamento de Educación y le ha exigido que de inmediato se abra los portones y que tenga el libre acceso a los estudiantes y a todo el personal administrativo. Sin embargo, todavía frente a esta escuela permanece, como bien ustedes observaron, esta barricada y un campamento. Y hasta aquí ha llegado un grupo de padres, así también como parte de la comunidad, porque todavía ustedes, sin embargo, ante lo que fue esta orden emitida por el tribunal, pues mantienen los portones cerrados. Con nosotros se encuentra la portavoz de esta comunidad y madre también de una de las estudiantes, Glenda Flores. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, mi nombre es Glenda Flores, portavoz de la Escuela Pedro Soto Rivera y del barrio San Felipe. El departamento, yo recibí la inyocción, pero yo no he recibido todavía ninguna orden del juez, ¿verdad?, que nos diga para remover. Y como pueden ver, nos mantenemos aquí pasivamente en el campamento, aquí manifestando lo que ya habíamos empezado desde el día 26 de abril, ya que nosotros habíamos tratado de dialogar con el Departamento de Educación y por más trato que hicimos, nunca se nos, ¿verdad?, escuchó, nunca se nos citó, sino fue hasta última instancia, después que ellos hicieron el inyocción, ¿verdad?, para que nosotros entonces le abriéramos los portones. Usted es una de las madres demandadas. Yo soy una de las madres demandadas, sí, que el departamento en un momento dado, pues entonces, accedió a citarnos a Guayama, como dice uno de hoy para mañana, dice que para hacer un diálogo con nosotros, pero en el diálogo siempre fue el mismo, vamos a mantener la escuela cerrada, la escuela se va a cerrar, nada de lo que ustedes nos están trayendo procede, en ellos en ningún momento nos avisaron como padres, como comunidad, y nosotros, ¿verdad?, bajo el sentir, pues habíamos tomado el campamento, estuvimos allí y de ahí extrajeron los nombres de las dos mamás que estamos siendo demandadas, porque se llevaron la minuta, como ellos le llaman, y fueron a los tribunales y emitieron la orden del inyocción. ¿Y qué ustedes entienden en relación al posible cierre de esta escuela? ¿Qué se le puede atribuir al cierre o incluso qué beneficios ustedes le ven que no, para que esto no ocurra? Bueno, para empezar, como podemos ver, ¿verdad?, la escuela tiene un lugar extremadamente amplio. Nosotros contamos con dos salones de educación especial, donde nosotros tenemos aproximadamente de siete a diez niños, que aquí se encuentran ubicados en la escuela, de allá que hay un salón, ¿verdad?, de niños con múltiples impedimentos, incluyendo niños ciegos, niños que vienen en sus sillitas de ruedas. Adicional a eso, recibimos estudiantes de educación especial que vienen de otras escuelas a recibir sus terapias aquí. Como pueden ver, tenemos cancha bajo techo, el acceso de seguridad es un acceso extremadamente súper bueno, ¿verdad? Tenemos el departamento, lo que nos dice siempre es la matrícula, que la matrícula es muy bajita, pero entonces en ningún momento se nos avisó, inclusive, después que nos dan el inyocción, la señora Wendy Colón accedió a bajar ayer aquí a Guayama para poder hablar con nosotros, y ahí fue donde ella nos dice, es por la matrícula, y nosotros le traímos el planteamiento de que nosotros entendemos que sí, que la escuela puede quedarse abierta. Entonces, mientras tanto, van a esperar hasta que ustedes reciban esa notificación. Exacto, ahí estamos en la carpa, como yo le dije a ella, pasivamente, esperando, porque verdaderamente, pues a mí se me entregó, sí, el inyocción, pero no se me entregó ninguna orden todavía, como ninguna citación tampoco del tribunal. Y por último, ¿se han sentido de alguna manera amenazados, amedrentados con toda esta situación? Lamentablemente sí, porque lamentablemente han habido padres que han recibido llamadas del Departamento de Educación, amedrentándolos con el Departamento de la Familia, que si no abren los portones, que si no cesamos sobre este campamento, sobre este paro que hemos hecho, van a remover los estudiantes, ¿verdad?, sus hijos de sus hogares, y por eso es el amedrentamiento grande que la comunidad ha acogido, y los padres. Muchísimas gracias por esa reacción. Bueno, ahí tuvieron una de las portavoces de esta comunidad escolar. También hasta aquí han llegado el senador del Partido Independentista, el señor Juan Dalmau. Esperamos tener reacción más adelante del senador, así también como del portavoz de Únete, Emilio Nieves. Así que más adelante le tendremos esas reacciones. Esto es todo en mi parte. Mónica Candelaria, buenos días. Mónica Candelaria, buenos días.